Una de nuestras propuestas, por ejemplo, ha sido que, o sea, es complicada de llevar a cabo, pero sería muy útil si para reducir el consumo de agua se pudiesen crear dos instalaciones dentro de las empresas o dentro de los hogares, una para uso doméstico donde el agua fuese potable y otra para el uso de limpieza, duchas, etc., en la que el agua no fuese potable y, por lo tanto, el uso de agua potable se reduciría muchísimo. Hemos hablado, por ejemplo, para reducir las emisiones de CO2 de la creación de una empresa estatal de energías limpias, de promover que se nacionalicen las empresas de coches para, de esta forma, intentar desde el gobierno impulsar más energías limpias. Hemos llevado a cabo un experimento de inteligencia colectiva. Se trata de que muchos alumnos, en este caso, han llegado a estar conectados a la vez, 1.400 alumnos de 36 centros educativos de toda España. A través de una aplicación informática lo que ellos hacen es proponer las soluciones para afrontar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, les hemos planteado dos. El objetivo número 13, que es acción por el clima, y el objetivo del agua. Es un experimento de inteligencia colectiva que buscamos mejores soluciones. Para ello, la gente propone solución, pero a la vez se pueden copiar las mejores ideas de otras personas. El sistema lo que hará es evitar que las ideas malas se propaguen y que las ideas buenas sobreviven dentro de él y llegar a una lista breve de las mejores ideas que luego se han tenido en cuenta por políticos para generar nuevas medidas. Me parece que es fantástico que nos dejen a los jóvenes participar y poner de nuestra parte, porque yo creo que hay gente con muy buenas ideas que muchas veces se nos infravalora porque obviamente no tenemos la misma formación que otros adultos, que científicos, etc. Pero yo creo que lo que nosotros podemos aportar es muchas ganas de hacer las cosas, muchas ganas de transmitir a la gente lo que está ocurriendo, ideas nuevas, ideas frescas, que realmente no es por el nivel de formación, sino que simplemente es posible que a un adulto no se le hayan ocurrido.